Fotografía y Vídeo Elegance Fix Fotografía y Vídeo Fotografía y Vídeo Sentemos 8 noches Demasiol Y mañana Me despiertes En Los Brazos Os daremos para siempre el año Ven, adránzame, adránzame muy fuerte Ven, entréname a las mieles de tu amor Ven, que quiero deshacerme en tu centro de vida Y caerá para siempre mi dolor Ven, adránzame y dame en tu cariño Disfrutemos otra noche de pasión Y mañana me despiertes en mis brazos Os daremos para siempre el año Ven, adránzame, adránzame muy fuerte Ven, entréname a las mieles de tu amor Ven, que quiero deshacerme en tu centro de vida Y callar para siempre mi dolor Caminos, caminos de Guanajuato No vale nada la vida Y que no va a depender La vida no va a depender La vida no va a depender Con 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 la vida no va a depender En tu cariño de Guanajuato ¿Qué pasa por tanto pueblo? Y así te lo vio No pases por salvanda Que ahí me quiere y recuerda Vete rodeando de verdad No pases porque me muero El Cristo de su montaña El cerro del cumbre Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de su montaña El cerro del cumbre Camino de Santa Rosa El cerro del cumbre 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 Y un saludo para el grupo 3030 ¿Qué andan haciendo? Esas bibliotas que andan haciendo La orilla del mar No la buscamos Ni dos de amores Ni dos de amores Cantarán No la buscamos Si quieres vamos Mi barbita sin guía Vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones te cantaré Y cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones te cantaré ¿Qué andan haciendo? Esas bibliotas que andan haciendo La orilla del mar No la buscamos Ni dos de amores Ni dos de amores Ni dos de amores Ni dos de amores Y cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones te cantaré Ay, cómo brilla un negro pelo Ay, cómo brilla la orilla de verdad Y cuando hacemos la otra orilla De más canciones de cantar en rey De regreso con ustedes y señalos por supuesto Continuamos con los siguientes temas Saludos hasta los grandes amigos del grupo La Nueva Onda, saludazos muchachos Y al trío Herencia Guapanguera Para todos ellos, saludazos muchachos Más ratito con los temas bien perrones Me quito el sombrero, ellos son buena música chingona Suéltale bonito nos dice La cumbia de Marielena dedicado para la gente hermosa Que sigue bailando con nosotros al grupo La Nueva Onda Escúchala, el que la pide, la baila, nos dice Así bailamos cumbia Sí, 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 sí ¡Vamos, Marielena! ¡Sa mano! Amar y heredar y a mi nater Y a poderlo todo mujer Le dije quiero ser tu marido Porque me adoro, linda mujer Ella me dijo que se daría Ya te soñaba mi corazón Y por la noche ya te soñaba Porque deseaba mi duro amor Y con un beso que era el amor Yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero mi manita Y esta con ella es mi versión María, María, María Elena María, María linda Morena María, María, María Elena María, María linda Morena María, María, María Elena María, María linda Morena Y me voy con mi morena Para todas esas chicas Que nos vamos de esa noche a bailar Muy bien Sí, sí, sí Quiero besarla muy más Quiero besarla con un labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Pero más lindo tiene los ojos Ya me respiro con mi morena Porque con ella ya me siento Vamos buscando una cita Con dichosa siempre María, 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 María Elena María, María linda Morena María, María María, María Elena María, María linda Morena María, María, María Elena María, María linda Morena Quiero besarte tu labio rojo Que lindo, que lindo, que lindo Pero la linda tiene Como un día de vestido Como un día de mañana Porque con él estamos Vamos, vamos Bóntale María, María, María María María, María linda Morena María, María, María linda Morena María, María linda Morena Vamos, María linda ¡Lidosa! ¡Uve a mi amor! Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Porque mi alma, pobre alma no te olvida Nuestras vidas son amor, amor y distinta Tú eres mi otro y yo sigo siendo tuyo Recibiste querentando a mí, prietita Y llevar en el alma tanto orgullo Dime que me diste bien tan linda Pero que me tienes en mi hermano Porque todo cambia en esta vida Color y gringo no ha cambiado No te culpó de ser falsa y traicionera Perdón, porque todavía te quiero Y aunque pasen muchas, muchas primaveras Olvidarte, no podré, yo te lo juro Dime que me diste bien tan linda Pero que me tienes en mi hermano Porque todo cambia en esta vida Todo mi cariño no ha cambiado Ahí quedó para usted, por supuesto Están acercando las complacencias Qué bonito, da gusto De antemano a los que andan apiciando Chiflido de lo borracho rosa Chingonazo Ok, ¿con cuál nos vamos? La boda del Huitlacoche Nos andan apiando también la cárcel de Cananea Los temas bien peorones Tu mirada para mi compadrito Martín Ardilla La familia Rómulo Toda la gente hermosa de aquí Santa Teresa de Vox Bailamos, nos dice La boda Y la boda del Huitlacoche Zapatellele bonito mezquiz Que me arrancamos Joya, joya, joya Y nos vemos el clásico por ustedes Ahora sí, señores Vamos a echar de madre bien chingón A todos ustedes, señores Los invitamos a la pista A todas las mujeres guapas Las mujeres solteras Las mujeres, por supuesto Víjeles ¡Mandamos la boda del Huitlacoche! Contraces Coita, 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 corea Corontes, cantando bien en este norte, ahí estaba bien borrachones, cuando llegó este corontes, cuando llegó este corontes, armándonos de mi tante, y toda la mujer, hoy se casó el huicla con chien, cuando un huracán famosa, la boda no celebraba, allá por la romana famosa, la boda no celebraba, allá por la romana y hasta van en el estrado, cuando llegó este corontes, gritaban en el estrado, cuando diéndoles un gran palo, robados pero comprados, comprados con su dinero, y dijo, su compañero, y dijo, su compañero, y dijo, su compañero, hasta se quito el sombrero, levanten la mano, la boda no celebraba, allá por la romana, ahí se casó el huicla con chien, cuando un huracán La boda la celebraba, allá por la rumorosa La boda la celebraba, allá por la rumorosa Y la fiesta pa' atrás, bienvenidos a la dejo de Jesús Hoy en la boda se acercó salido Como no nos invitaron, la fiesta estaba muy rica Como todos los invitados, los dios estaban muy ruidos Arriba en un patinito, arriba en un recaminito Arriba en una piedrota, estaba en una guillota Estaba en una guillota, echándose una gran tosta Hoy se casó el huir en la coche Cuando tu raca famosa, la boda la celebraba Vaya por la rumorosa, la boda la celebraba Vaya por la rumorosa ¡Sí, señor! ¡Qué chorales, qué chorales! ¡Qué chorales! Y como Alien Phil sigue filmando y nosotros seguimos bailando de buena música Nos trajimos del estado de Sinaloa El Sinaloa es épico, Zapatria, pero bonito Arriba en mi estado, y damos, señoras ¡Dónde es que hicieron! ¡Qué chorales, qué chorales, qué chorales, qué chorales! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por Dios, qué borracho vengo! Me ha llegado a tambor Me toquen el que alirte Después el niño perdido Y por último el torito Pues que vean cómo me pido ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! Por Dios, qué borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el gelite Después ese niño perdido Y por último el dorito Porque me hago un momentito Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y la hora anda muy de noche Para todos ustedes, por supuesto Y aquí nos saludamos ahí en la cantina En la barra especial Para que ustedes vayan a consumir Muchachos, está barato, sí o no, mijos Por supuesto Y en el odias, como las quiero yo Ok, la cárcel de Cananea Para mi gente hermosa, norteamericana Todo mi paisanito nos dice así Bailamos los estilos chicanos Vámonos bailando, mezquí ¡Súdale! El 10 de octubre Nos vemos en el espíritu Quiero decir más que Voy a dar un poli menor De lo que a mí me ha pasado Voy a dar un poli menor De lo que a mí me ha pasado De lo que a mí me ha pasado En el agarrado preso Y en el gallo tan jugado En el agarrado preso Y en el gallo tan jugado De lo que a mí me ha pasado Y en el gallo tan jugado 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 Como el hombre de delito, todo con pistola en mano Como el hombre de delito, todo con pistola en mano La cárcel de Canarias, está situada en una mesa La cárcel de Canarias, está situada en una mesa Donde yo fui procesando, por ganar de mi cabeza Donde yo fui procesando, por ganar de mi cabeza Despedida no le doy, porque no la traigo aquí Despedida no le doy, porque no la traigo aquí Sénate que el santo río, la señora del matrimir Sénate que el santo río, la señora del matrimir Y que chulada, bienvenido, que chulada Y con patito Martín Ardillo va pa' ti, mi hermano A venir a morrón, mi gente, se va con la mesa Que tiene, que tiene tu mirada, chiquitita No puedo explicarme, que chulada, 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 chulada, chiquitita Ha guardado para mí Un poquito de tu amor ¿Por qué, amiga querida? Consigue sin quitarme ¿Por qué piques en algo? Si te hablo de la amistad ¿Acaso está en el fondo? ¿De tu corazón bueno? Ha guardado para mí Un poquito de tu amor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí estamos bailando Por supuesto la gente que está allá atrás Grabándole bien bonito Vámonos con el siguiente tema romántico Dos cartas y una flor, dos temas más Y ya casi en la recta final viene la presencia De herencia guapanguera para cerrar con broche de oro Así por supuesto el tiempo apremia Nosotros continuamos con el tema romántico Nos dice dos cartas Y una flor románticos para ti Próximos años nos vemos en una de las actividades Con la presencia de herencia y de mi comando y de mi amor Hay algo mejor de mi voz Dos cartas y una flor Solo quedan De mi amor La primera carta es La que ella Me mandó La segunda carta Te mandé Contestación Pero ya no la encontré Mi carta Se regresó A mí me agarra y te dice Que me olvide de ese amor Que nuestro fue un sueño Que ese sueño terminó En mi carta En mi carta yo le pido Que perdone mi error De ser pobre en este mundo Pero ya no la leo Pero ya no la leo El porqué El porqué El porqué Cuando esta flor Es que no la leo Es que es una rosa roja Que nació Que no la leo Que no la leo Que no la leo Es 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 que no la leo Ya casi la recta final Por supuesto Queremos mandar un saludo A Tacaría Ixel A todos los puestos Que se encuentran Allá Allá En la parte de allá afuera Saludazos Más de ratito Va de elevada hambre Toda esta gente hermosa A comer los taquitos Los antojitos mexicanos Saludazos Para nosotros Seguimos Con los dos temas Y nosotros Ya casi nos vamos Sótale bonito Algo por supuesto Regional mexicano Lo conoce Se llama Para ustedes La Cruz La Cruz de Madera Mijos Muchísimas gracias A todos los organizadores A tu padrita Chucho Grupo 3030 Muchas gracias A todos los señores A todos los bendecidos Por ser La Cruz de Madera La Cruz de Madera De la más corriente Llevo, llevamos razón Es lo que pido Cuando yo me muera Si yo no quiero No quiero una caja Que valga millones Lo único que quiero Es que canten canciones Que sea una gran fiesta La muerte En pobre Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que quiero Lo único que quiero Es hallar en mi velorio Una serenata Por la madrugada A todos los que siguen conectados Viendo la transmisión De la vida 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 Un saludo Un abrazo Un abrazo muy enorme De la vida 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 Cuando ya mi cuerpo Es de junto A tu Lo único que pido Como despedida Que las cuatro esquinas De mi sepultura Como agua bendita Quiero ríe De la vida De la vida De la vida Porque ya nos pensamos Morditos Las cubitas Saluditas Porque ya mi vida No dicen Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que quiero Es allá En mi velorio Una serenata Por la madrugada Con el siguiente tema Nosotros lo pasamos A retirar Gracias Santa Teresa Vamos a las fiestas patronales Con la Virgen Santa Teresita Sí señor Felicidades Y otra buena Bailamos Puño de tierra Periente Dando paso la vida Nomás recorriendo el mundo Quiero que se lo diga Yo soy un alma Sin dueño Para mí Para mí no me va a dar Para mí no me va a dar Es su sueño No quiero que se lo diga Subtitulado Yo soy un alma Para mí no me va a dar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!